El Instituto Poblano de las Mujeres, el Sistema Estatal DIF y la Iniciativa Privada firmaron un convenio para la distribución de la tarjeta de descuentos Mujeres Poblanas. Estaremos entregando la tarjeta de descuentos a todas las mujeres mayores de 18 años que viven en la entidad, por lo que tenemos la meta de entregar en tan solo un año 50 mil tarjetas acompañadas de sus guías de empresas aliadas de manera totalmente gratuita. En Puebla, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que por cada 100 hombres viven 109 mujeres. De acuerdo con la encuesta estatal de dinámica familiar, el 17.6% de mujeres trabajadoras tiene problemas con su percepción económica. Es por ello que mediante este tipo de convenios se logra el bienestar integral de la familia. Estoy convencida que la tarjeta de descuentos Mujeres Poblanas coayuvará en la economía familiar, pues podrán adquirir prendas, zapatos, anteojos y artículos para el hogar en tiendas departamentales, ópticas e incluso servicios médicos a precios accesibles para su bolsillo. En total participarán 177 empresas y están ubicadas en Puebla, Atlixco, Teciutlán, Tehuacán, Tecamachalco, San Andrés Cholula, Zacapuáxtla, Coyomeapan, Soquitlán y Tecali de Herrera. A nombre de todos los empresarios y del propio, quiero brindarles todo nuestro apoyo a ustedes, que son el pilar de sus hogares con este gran proyecto de Mujeres Poblanas. Créanme que para mí es un gran orgullo y responsabilidad ser parte de este gran proyecto, portando un granito de arena con la tarjeta de descuentos para las Mujeres Poblanas. La cobertura de la tarjeta contempla seis ejes estratégicos, salud, alimentación, economía familiar, desarrollo profesional, bienestar y esparcimiento. Esta es la tarjeta que todas las mujeres estarán recibiendo en el Instituto Poblano de las Mujeres de manera gratuita. Es una tarjeta que además de obtener con ella grandes beneficios también en la parte de atrás y en el teléfono de Telmujer. Esto es importante recalcarlo porque hay muchas mujeres que sufren violencia y que se quedan calladas por miedo a denunciarlo. Para adquirir la tarjeta de descuentos Mujeres Poblanas debe acudir con una copia de su credencial de elector al Kiosco Universal de Promoción al Empleo en la 2 Sur 902, en la Casa de Servicios y Atención a las Mujeres, ubicada en la 5 Sur 3.112, o puede solicitarle en las unidades regionales del Instituto que se encuentran en Teciutlán y Huautzinango. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.